El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Kurtz TIDD, llegó a Buenos Aires y fue recibido por el ministro de Defensa Oscar Aguad. Llegó con un equipo del Departamento de Defensa, pero hasta el momento no se ha informado con quien más se verá en la Argentina. El presidente Mauricio Macri no estaría por ahora en esa agenda, igual quedó reflejado en un tuit del Comando, TIDD vino a participar de la octava Conferencia Defensa Sudamericana, South Deck, desde este lunes al miércoles 29. Y Conagüad repasó la agenda bilateral y los planes de cooperación. Se espera que de hecho en los próximos meses llegue al país la Guardia Nacional de Georgia, como parte de una serie de acuerdos en materia de atención conjunta en catástrofes y asistencia humanitaria. La llegada de TIDD se produce 12 días después de la histórica visita al país del secretario de Defensa, James Mattis. Este viaje puso de relieve la alianza militar con Estados Unidos reactivada por el macrismo, y los recelos planteados por Washington por los vínculos latinoamericanos con China y Rusia. Pero, además, se planteó la cooperación estadounidense en materia de seguridad y en los asuntos vinculados a la cumbre del G-20 que se hará en Buenos Aires, para el que están prestando colaboración directa. James Mattis, secretario de Defensa y su par argentino Oscar Aguad ocurre a tres meses de la llegada de Donald Trump para la cumbre de presidentes y jefes de Estado del G-20. El 30 de noviembre y 1 de diciembre de este año, ello representará, de mínima, el desembarco de un portaaviones frente a las costas porteñas. Mirá también Oscar Aguad recibió al jefe del Pentágono y habló de fortalecer la relación mutua en defensa. La conferencia de defensa de la que participará aquí TID de la lleva adelante el Estado Mayor Conjunto que conduce el Teniente General Bari del Valle Sosa, y en ella participarán también sus pares y otros altos militares de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Uruguay y Surinam. La última conferencia se había hecho en Perú, ahora, en Buenos Aires, abordarán como tema las contribuciones militares sudamericanas hacia la paz global. De ahí que participen también miembros de Naciones Unidas y de algunas instrucciones internacionales. También se colarán los temas de momento como la crisis en Venezuela o la marcha de las situaciones en cada país. Argentina se encuentra embarcada en una reforma de su sistema de defensa que permitirá la participación de los militares en tareas de seguridad interior. La primera experiencia ya se está realizando en el norte del país, y la lleva adelante el Ejército. Ello produjo algunos chispazos con Evo Morales aunque no así con los militares bolivianos. De todos modos, no es la primera vez que TID de Viene la Argentina, hace dos años estuvo en Buenos Aires con el ex ministro de Defensa Julio Martínez. Fue la primera visita tras años de tensiones que imperaron entre Estados Unidos y el kirchnerismo, sobre todo en materia de cooperación militar. Además, la tendencia en esos años fue la de rechazar junto al Brasil de Lula y la Venezuela de Hugo Chávez-Nicolás Maduro cualquier contacto con uno de los nueve comandos que pertenecen a los Estados Unidos y que tiene injerencia en todo el planeta. El Comando Sur, en particular, tiene base en Miami y abarca precisamente el sur del continente, con América Central y el Caribe. La izquierda latinoamericana siempre lo vio con recelo y críticas por su actuación de presencia vigilante durante la Guerra Fría. Además, en febrero pasado, Aguad y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvieron en la Florida en encuentro con TIDD, del que ni siquiera se difundieron imágenes. Estuvieron el vicecanciller Daniel Raimondi y el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. En ese viaje se sumaron por seguridad Gerardo Milman y Gastón S.C. Ulmeister, que siguieron a Bullrich a los cuarteles del FBI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!